Bueno, ¿cómo están Nación? Empezamos una sección nueva, empezamos con las entrevistas, yo les dije que veníamos para el canal de YouTube a darle con todo. Hoy, nuestra primera entrevista, mira, en un mes vamos a estar con los grandes, Tony Robbins, Gary Vee, con los más grandes. Entonces, hoy estábamos hablando, porque en el almuerzo, vamos a tener un almuerzo con Gary Vee y podemos hacerle una pregunta. Y aquí mi compañero, Abel Pérez, de CEO Bonnet, voy a poner el link aquí abajo para que lo sigan. Mi compañero estaba hablando de que le iba a hacer una pregunta a Gary Vee, yo le dije, oye, ¿y qué pregunta le vas a hacer? Súmame la que yo la quiero contestar primero que Gary, le dije yo. Y me dice, ok, tienes un sueño, tienes una meta, tienes aspiraciones, estás trabajando fuerte, estás dándole play, pero ¿hasta cuándo vas a llegar? ¿Hasta cuándo uno dice, wow, he invertido tanto en mi negocio, no veo el fruto, Luis? ¿Hasta cuándo digo basta? Porque tengo la presión de la familia. Muchas personas de amor tienen una pareja o una familia que dice, mira, tú no crees que es hora de buscar otra carrera, o mira, tú no crees que es hora de buscar otra opción, solución, porque no te dedicas a otra cosa más. Pero uno quiere ser artista, uno quiere ser cantante, uno quiere mostrar su negocio, uno tiene tantas metas. Entonces, ¿hasta cuándo uno dice para? Mira, ahí quiero, tocaste una fibra que quiero mencionar en este tema. Mira, estaba, lo que tú acabas de tocar me acordó a Silvestre Stallone, cuando él hizo Rocky. Si no saben la historia, se la voy a hacer resumida, porque este video creo que quede corto para que quede preciso. La historia resumida. Él quería ser actor, actor, ojo, y fue a audiciones, fue a audiciones, fue a audiciones. Se convirtió en escritor, escribió Rocky, después de una pelea de Lennox Lewis, creo que fue, escribió Rocky. Y la llevó a un montón de sitios, hasta que una gente le dijo, yo te la compro, pero va a salir de protagonista fulano de tal. Y él dijo, no, 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 Rocky soy yo. Y siguió, y siguió, hasta que la gente del director le dijo, ok, vamos a hacer algo. Yo lo que te voy a dar son 30 mil pesos y dame el script, y tú eres el protagonista. Y él está diciendo, él contaba, que esto es bien, bien, bien curioso, que en ese proceso de él escribir y de él conseguir su visión en la vida, él vendió hasta a su perro, él vendió las joyas de su esposa. ¿Sabes? Él tocó, tocó el suelo, literalmente, porque cuando tú vendes las joyas de tu esposa, la cosa es que cuando él recibe el premio que le dan por Mejor Película, él leyó todas las críticas de los directores que lo habían rechazado. Entonces, a ver, yo creo que muchas veces nosotros que venimos de una isla, y venir de una isla en particular, tú cuando te sientas, yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó, cuando te sientas, por ejemplo, en Cabo Rojo, en Laja, ¿sabes? Que son pueblos costeros. Te sientas en estos pueblos y tú miras y tú dices, ¿qué hay más allá? Entonces, creo que nosotros venimos con esas ganas, con esa ambición de, ¿qué hay más allá? Por eso es mi actitud de no quitarme. Pero, a ver, cuando tú estás en un negocio, por ejemplo, un restaurante, ¿hasta qué punto tú llegas? Porque, ¿sabes? Tienes que llegar a un punto. Sí, es lo que estaba hablando, que estuvimos hablando ahorita con el dueño de Palcampo Restaurant, que él dio un ejemplo, y es basado en situaciones diferentes. Esta pregunta tiene diferentes respuestas basadas en cada persona y cada situación. Pero, en general, pues, yo creo que tú estás de acuerdo con lo que yo pienso. Personas como ustedes y como nosotros, emprendedores, que tenemos sueños, la respuesta es no quitarse. Seguir luchando, porque aparte de que lo estás haciendo porque te gusta, lo estás haciendo porque es tu sueño, es mejor vivir y terminar su vida pensando en que voy a lograr algo que yo quiero hacer y que me gusta, a lo mejor tratar de no lograrlo y no. Tú no sabes si en el momento que tú dices, para, te faltaba ese paso extra y ese momento extra y se te da. Y eso es cierto. Eso es cierto. A lo mejor yo digo, para. Totalmente cierto. Y digo, no voy a seguir. Y de momento, totalmente cierto. Ay, si hubieras esperado, a lo mejor eso es lo que estaba buscando la persona y hay que aceptar a tu negocio. Por eso es que es un tema bien y es una buena pregunta. Oye, y cuando salgamos del evento de Gary B. Quiero escuchar qué dice Gary B. Quiero que me conteste y luego vamos a decir la respuesta de él. Porque creo que lo que los gurus, ¿verdad? Que ellos son lo que dicen gurus, los mentors, que son las personas que nos gusta y escuchamos y aprendemos de ellos, es que nunca se quiten. Nunca se quiten y no se quiten. Pero hasta cuando uno dice basta, a lo mejor hay maneras de reducir el gasto en mercadeo o reducir algunos puntos y unas cosas que uno puede evitar para poder lograr su sueño. Pero sí, yo creo que yo no me quiero quitar. Mi actitud nació en motivación en la siguiente. ¿Qué ustedes creen en nación? ¿Nos quitamos o no nos quitamos? La actitud de nación en motivación en la siguiente. Y Tony Robbins fue quien me lo enfatizó. Y es esta. Cuando tu meta, cuando tu aspiración no funciona, en inglés dice change your approach. O sea, cambia lo que estás haciendo para llegar a tu meta. Pero no te quites. Pero no te quites. Oye, esa palabra de quitarse a mí no me gusta. No, no. A mí no me gusta. Esa palabra no me gusta. Oye, no es que yo tenga esa mentalidad ni Luis. Es que esto es un tema que yo aseguro que muchos de ustedes en nación... Mira, por ejemplo, oye, hay gente que están en los trabajos y están hartos de estar en el trabajo. Pero, como dijo el dueño ahorita de Parcampo, mira, tienes que tener una balanza. Si te dan días de vacaciones, si te dan plan médico, versus, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? ¿Es tu sueño más importante que lo que estás haciendo? ¿O es lo que estás haciendo más importante que tu sueño? Eso es lo que tenemos que fiarnos. Obviamente, hay un... hay una cosa bien importante y es los recursos económicos. Exacto. ¿Sabes? A ver, hay maneras de ajustar. En vez de gastar una cantidad de dinero en lo que quieres hacer, pues, sabes que hay que reducir unos cuantos. O, inclusive, hay muchas maneras. Depende de la... O sea, o sea, o sea, que si mis seguidores, ellos quieren comprarse el iPhone nuevo y tienen un sueño, ¿tú le dices que no se compren el iPhone y que sigan el sueño? No, yo lo que le digo es que si el iPhone los va a ayudar a ellos a llegar más al sueño. Ah, eso está bueno. Yo le diría lo contrario, pero... Pero todo depende. Todo depende. Porque si el iPhone le va a resolver muchas cosas que... como cámaras, videos, para cubrir sus sueños, y es una herramienta útil, pues lo podemos hacer. Ahora, no quieras comprarte una cámara, un micrófono, un equipo, cuando tu iPhone puede cubrir en lo que llegas a ese nivel. Exacto. Hay muchas maneras de ajustar la vida. Yo lo que digo es esto. Nunca paren de luchar por sus sueños. No usen la palabra quitarse. Mejor usen la palabra ajustar. Busquen la manera de seguirle echando para adelante. Tienen una gente aquí como Luis Figueroa, con Nación Motivación. Me están conociendo a Abel Pérez, de Cionet, que vamos a trabajar más en conjunto y vamos a tratar de ayudarlos más. No se quiten. Las puertas están abiertas para todos ustedes. Y es una tremenda pregunta y vamos a buscar muchas respuestas para todos esos que tienen esas dudas. Quiero escuchar en los comentarios de ustedes, porque sé que, oye, sé que van a haber muchas opiniones. Lo sé. Lo sé que van a haber comentarios buenos y comentarios... comentarios buenos, de verdad. Porque son comentarios que nos van a ayudar a nosotros a pensar, a crear mejor contenido. Déjenos un comentario. Suscríbanse aquí. Es bien importante que se suscriban. Compartan este video para que el canal pueda seguir creciendo. Esperen más de estas entrevistas. Esto es una sección nueva que estamos haciendo en nuestro canal. La próxima entrevista, queremos al dueño para el campo que nos diga su historia, que nos cuente cómo llegó al éxito. Porque, oye, queremos aprender de gente común y corriente. Gente común y corriente que empezaron de cero, que no fue que papi y mami le dijo, no, que es gente que empezaron de cero y que están en el éxito. El tema, a quién quiere que quizás entrevistemos. Aquí en Orlando hay muchos empresarios que han empezado de cero. Así que, pendiente a Nación Motivación, así, o Honor, que vamos a seguir trabajando. Venimos con algo nuevo, venimos con algo nuevo para todos ustedes. Pronto Nación va a ser exclusiva de Nación para que ustedes estén pendientes a lo que viene. Queremos que sepan que estamos aquí trabajando para ustedes y como aprovechen que esto no sea todos los días. A mí me costó mucho. Oye. A mí me costó mucho llegar y saber aprender. Esto, mira. Oye, esto. Aprender. Se les quiere un abrazo. Dios los bendiga. Se me cuidan y estamos con ustedes pronto, ¿ok? Saludos, Nación. Gracias, mi gente. Hasta luego. Gracias, mi gente.